El Departamento de Policía Magdalena Medio, a través de unidades adscritas al Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria, logró durante el fin de semana 29 capturas por delitos como concierto para delinquir, hurto, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, la incautación de cuatro armas de fuego, 6.985 dosis de estupefacientes y la recuperación de cuatro motocicletas. Adelantaron seis diligencias de allanamiento y registro, logrando la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado Los Vagos y la captura en flagrancia de cuatro personas conocidas en el mundo delictivo como Chengo, de 19 años de edad, Huaco, de 45 años, Piojo, de 33 y Leo, de 30 años, quienes se dedicaban al tráfico de estupefacientes. En la Comuna 3 del Distrito Petrolero de Barranca Bermeja. La planeación policial enmarcada en la prevención, dice la autoridad de policía, permitió atender durante el fin de semana 370 motivos de policía que ingresaron a las líneas de emergencia 123. Se llevan a cabo estas diligencias de registro de allanamiento en los barrios La Paz, Jerusalén y Villanueva, donde se logró la incautación de un total de 452 dosis de estupefacientes. Entre marihuana y cocaína. Este resultado se logra gracias a la actividad oficiosa de los funcionarios de policía judicial, quienes a través de un diseño metodológico de la investigación, logran la ubicación de estas viviendas donde se refugian estas personas para la venta y comercialización del estupefaciente. Los uniformados invitan a la comunidad en general para que brinde información oportuna que permita capturar a personas dedicadas a la comisión de actividades delictivas.